Hola a todos, este es otro video que vamos a hacer hoy sobre una de las lecturas que hemos estado haciendo este mes. Recuerden que el proyecto de lecturas que estamos haciendo nos va a ayudar a poder expandir nuestra mente, a entender cómo piensan los escritores, cómo piensan los poetas y cómo piensan los artistas. Al mismo tiempo, la literatura nos ayuda a tener nuevo vocabulario para poder expresarnos, a pasar el tiempo, pero sobre todo a imaginar. Entonces, como artistas, lo que tenemos que hacer es aprender a conocer nuestro mundo de una forma completamente diferente. Los artistas y los poetas ven el mundo de una forma diferente a los, podríamos decir, personas normales, por eso son artistas. Entonces, las lecturas que estamos viendo en estas sesiones nos van a ayudar para poder ver nuestro mundo diferente, para poder entender mejor cómo funciona el arte en nuestra imaginación y para divertirnos, para pensar de una manera diferente. La lectura que quiero ver con ustedes hoy se llama Inventario de un Amanecer y es del poeta guatemalteco Luis de León. Luis de León es un poeta sumamente importante para Guatemala porque fue de los primeros poetas indígenas que fue reconocido en el medio. Su poema más famoso es un libro que trata sobre una especie como de amorío y que tiene la primera escena en la cual se narra una escena amorosa entre dos personas indígenas. Y este libro se llama El tiempo principia en Xibalba. Pero el cuento de hoy es un pequeño cuento, más de todo es un poema, parte de uno de los poemarios de Luis de León y se llama Inventario de un Amanecer. Voy a leerles una pequeña parte del poema para que ustedes, pues, si no lo han leído puedan familiarizarse con él y después vamos a discutirlo. Inventario de un Amanecer Luis de León gotas, varias gotas, muchas gotas, todas las gotas, dos manos, una espalda, unos hombros, un cuello, dos senos, un ombligo, un vientre, un monte, dos manos, cuatro manos, dos labios, cuatro labios, cuatro piernas, un vientre, un monte, una vagina, menos lluvia, menos, menos lluvia, nada de lluvia, fin del inventario. Perfecto, entonces pues leímos el poema y ahora vamos a poder analizar el poema. Se llama inventario de un amanecer porque por supuesto está hablando de una lista de cosas. Un inventario de una bodega, por ejemplo, es la lista de todas las cosas que hay en esta bodega. Y el inventario de un amanecer para Luis de León va a ser entonces una lista de todas las cosas que el poeta puede ver cuando amanece. Entonces el poema comienza dándonos una escena muy clara de un sitio, un paisaje. Y sabemos que no se trata de una ciudad. El poeta no está narrando carro, tráfico, bocina, está diciendo gallo, perro, borracho. Bueno, ¿dónde están estas cosas? ¿Las hemos visto alguna vez en Guatemala? ¿Qué parte está narrando el poeta de Guatemala? Dijéramos que estuviera narrando tal vez la vida del campo, la vida de un pueblo. Y sabiendo que Luis de León tiene un origen así, posiblemente Luis de León está narrando su lugar de origen. Pero luego el poema avanza y empieza a hablar de una gota, dos gotas, muchas gotas. ¿Qué está pasando? Claro, está lloviendo. Y entonces el poeta nos va haciendo una traslación hacia un paisaje, una escena concreta. Y luego hay algo ahí. Habla de una mano, dos manos, unos hombros, una espalda. Y sabemos que entonces el poeta está narrando el encuentro con una mujer. Y que es una mujer que pareciera que está en una especie de relación amorosa o erótica con él. Entonces el poeta pasó de hacernos pensar en un pueblo, a hacernos pensar en la lluvia, a hacernos pensar en un momento tan íntimo como el de una relación con una mujer. ¿Y cómo hizo esto? ¿Será que el poeta nos narró con grandes palabras y grande elocuencia una escena romántica, magnífica? No. Simplemente nos enumeró todas las cosas que el poeta podía ver. Hizo un inventario. Básicamente describió lo que estaba viendo. Y entonces pudo hacer una imagen en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, con solo narrar dónde es que el poeta estaba. Entonces si por ejemplo yo les digo cama, espejo, televisión, ropa, ¿dónde creen que podría estar? Claro, en una habitación. Pero si yo les digo sillones, televisión, puerta de entrada, ¿qué creen que es? ¿La sala? Y si yo les digo edificios, carros, personas caminando, personas vestidas formalmente, ¿qué escena estoy narrando? ¿Una ciudad? Entonces a través de las cosas que yo puedo ver, puedo crear imágenes en mi cabeza y en la cabeza de los demás sobre las cosas de mi entorno. Y así básicamente vamos a crear arte también. Vamos a hacer que una pintura narre un universo completo solo a través de las cosas que yo quiero poner en esta pintura. Voy a hacer que un poema como el de Luis de León me hable de un paisaje. Voy a hacer que una escultura, a partir de las pequeñas cosas y los pequeños elementos que puedo encontrar en esta escultura, nos hablen de la realidad. Y es una realidad muy distinta, porque es una realidad ya sensibilizada. Esto quiere decir que no es la realidad que todos conocemos, así como la realidad cotidiana en la que todos estamos estresados por el tráfico, por los quehaceres, por el entierro de la cuarentena. Y es una ciudad diferente. Una ciudad que nos permite imaginar de una forma diferente cómo funcionan las cosas. Y lo que me parece más sorprendente de todo es que Luis no tuvo que hacer nada, 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 más que hacer una lista de las cosas de su alrededor. Entonces yo quisiera que como ejercicio pudieran hacer ustedes una lista del lugar en el que están viendo este video. ¿Qué hay a su alrededor? Numeren todas las cosas. Una persona tal vez que está viendo el video con ustedes y que está a la par. Tal vez están en su cuarto y puedan sentir una almohada en su cabeza y entonces hablar de la almohada. Tal vez están en la sala o en el comedor. Entonces puedan decir que hay cubiertos, que hay platos, que hay comida. ¿Dónde están? Nárrenlo con palabras, con solo descripciones. Cada una de esas descripciones nos va a dar una imagen. Una imagen para imaginar. Y esa imagen que vamos a imaginar nos va a permitir crear un mundo diferente. Y básicamente así se construyen los poemas. A través de imágenes que nos permiten imaginar. Entonces si yo digo, el sol está radiante, por supuesto yo empiezo a imaginar un sol, un sol radiante, un día soleado. Entonces puedo empezar a imaginar, ¿qué hago en un día soleado? Claro, puedo salir a caminar, puedo grabar estos videos, puedo salir a jugar a la calle con mis sobrinos. ¿Qué más puedo hacer? Sigo en un día soleado. Y esa imagen de todo lo que puedo hacer en un día soleado, la creé solo a partir de pensar en el sol radiante. Y así como Luis de León nos está dando constantes imágenes para empezar a imaginar, eso es lo que hace el arte. Hacer que las personas que lo escuchan, las personas que lo ven, las personas que lo sienten, imaginen. Imaginen el mundo que el artista o el poeta quiere que imaginen. Hacerlos partícipes de ese mundo imaginario. Y eso es básicamente el arte. Entonces, si ustedes pudieran hacer un inventario de un espacio, ¿cómo lo harían? Entonces, quedo a la espera de sus comentarios. Nos vemos a la próxima. Gracias.